bueno pues a ver qué está sucediendo miren hay un asunto bastante interesante que es sobre la otan la otan si se ha reforzado en muchos sentidos pero tiene un punto débil que cada vez ha sido más relevante últimamente que es el tema de los submarinos ya que se han visto submarinos en distintas zonas cercanas a países de la otan y que pues la otan no tiene mucho que hacer más que observarlos cuando se dejan ver la armada rusia ha pues este tenido una guerra muy complicada con ucrania no una guerra difícil pero eso no significa que no tenga armas suficientes para estar en otros tipos de conflictos con otros países que son miembros de la otan por ejemplo en el mar no ese es un tema que llama la atención la armada rusa ha tenido problemas evidentes en la guerra ucrania pero la mayor parte de la inversión marítima de rusia se ha enfocado hacia los submarinos de la más alta tecnología los submarinos de rusia son ampliamente considerados como una fuerza formidable incluso eeuu junto con los aliados de la otan han descuidado el conflicto digamos bajo el mar o el potencial conflicto que podría venir eeuu es el único que más o menos y por ahí tantito el reino unido pero la verdad es que pues no le han invertido lo suficiente en esa zona según dicen rusia dice ha invertido masivamente en su capacidad submarina desde el 2014 en primer lugar es lo uno de los enfoques primordiales desde hace ya más o menos 10 años ha sido el armarse y el mejorar sus submarinos según el ex primer es el ex primer subjefe de defensa de ucrania y jefe del personal de la armada de ucrania un almirante retirado igor cabanenco ha señalado en varias ocasiones una cantidad de armas nucleares que tienen los rusos que utilizan o que mueven a través de sus submarinos o sea aquí el problema es si un conflicto frente a frente ha sido complicado para ucrania para rusia y ucrania pues ha dado pelea no y ha dado pelea con pues una buena cantidad de armas y entrenamiento y todo esto eso es hasta ahí queda claro pero pasar a un siguiente nivel sería complicado dice lo siguiente 11 submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear son parte de la fuerza armada de los rusos que se sabe pues han estado renovando si tienen descuidado su portaaviones su portaaviones de hecho tiene enormes fallas ahorita mismo no está en funcionamiento esa parte también ha sido descuidada eeuu tiene 12 portaaviones si no me equivoco igual y hasta tiene más ahora parte lo tiene en la en el atlántico parte lo tiene el pacífico unos cuantos tiene china y rusia pues que se ha quedado sin esa parte el vamos que el punto fuerte de rusia son los submarinos o el punto débil de lo tan ahorita es bajo el agua ese sería digamos una de las cosas que ha estado llamada la atención en los últimos días otro asunto también importante el día de hoy fíjense que de última hora se ha estado reportando una serie de ataques aéreos en gran parte del territorio ucraniano empiezan a llegar reportes y ahorita conforme vayamos avanzando vamos viendo qué ha estado pasando se habla pues de empiezan a aparecer imágenes de múltiples explosiones en el territorio ucraniano hay dos situaciones que están dando al mismo tiempo por un lado se alertó a la mayor parte del territorio ucraniano por ataques aéreos por parte de rusia esto sobre todo con misiles y por otro lado también se está dando una serie de ataques a ciudades rusas eso también llama la atención y varias explosiones fuertes en ciudades rusas así que también vamos a platicar ahorita de lo que está sucediendo en ese sentido pero pues empiezan a salir algunas imágenes algunas de ellas este pues algo algo sorprendentes aquí vemos otra de estas imágenes este impresionantes al bueno los sonidos no que se llegan a escuchar por ahí empiezan a circular imágenes también bueno esta es la del avión esta es la de la caída del avión de uno de los cuatro aviones que les mencionaba ahí se ve al final cayendo esto pues ya también insisto confirmado por los mismos rusos que está pasando en una zona este pues industrial rusa que también está siendo atacada varias fábricas están siendo atacadas de manera bastante bastante fuerte ahorita platicamos ese detalle pero les digo ahorita la alerta está en básicamente toda ucrania entonces pues está pidiendo que esté en los refugios va a ser una noche difícil por lo que se sabe y pues bueno iremos detallando esta situación incluso posiblemente haremos otro directo más tarde vamos a ver qué está pasando esto es referente a esto ucrania pero tenemos varios reportes ahorita regreso a lo de ucrania varios reportes también importantes en otros temas de entrada hay ya hay una reacción por parte de erdogan del presidente de turquía porque se le criticó ayer por parte de aquí lo tenemos a este presidente el presidente erdogan es un presidente pues que ha sabido utilizar la ambigüedad estratégica que le llaman qué significa ambigüedad estratégica pues bueno poder tener una buena relación con un grupo que es enemigo de otro y estar pues tratando no de hacer amigos con todos y no dejar muy claro tu posición verdad a tu conveniencia claro entonces pues es bien turquía miembro de la otan turquía amigo de eeuu alemania etcétera pero al mismo tiempo amigo de rusia del amir putin y en un principio intentó como hacer las paces supuestamente intentar lograr la paz pero en estas elecciones claramente no hay no tienen los europeos eeuu o occidente no tiene la intención de apoyar que sigan la presidencia de erdogan no les ha parecido ese ese uso de la ambigüedad estratégica no no les ha parecido que no se posicione claramente pues del lado de la otan entonces pues se le criticó duramente el día ayer por la oposición de ese país por el candidato opositor diciendo que tiene una línea directa que le está apoyando putin por ahí a las elecciones de esta campaña y dicen bueno que tiene pruebas habrá que verlas no esto lo dijo quemal kirk dar gulu el candidato opositor que enfrenta erdogan y que pues tiene ahorita bastantes posibilidades de entrar hacia a la presidencia no eso ya lo veremos el presidente turco erdogan defendió el día de hoy a su homólogo ruso blaymir putin de las acusaciones sobre la supuesta injerencia electoral en de moscú en turquía el candidato opositor a erdogan acusó esta semana a actores rusos sin decir nombres incluso de difundir deepfakes difundir desinformación sobre el opositor para ayudarle a erdogan a ganar las elecciones no entonces pues bueno ahí está el estirio afloja en este asunto allá en rusia no es un tema creo que bastante interesante también otros asuntos importantes el día de hoy ha sido lo que estaba pasando en texas en eeuu y en varios estados pero en texas en particular se está dando o se están estaban tornados bastante fuertes ya habíamos comentado que en esa región se esperaba o había condiciones ideales para tornados de hecho hay alertas de tornados en toda esta zona vemos aquí la toda lo que es el corredor el el clásico corredor de tornados toda esta zona según se sabe ya hay una persona sin vida y varios heridos por uno de estos tornados que se han estado dando esto fue en texas al menos una persona perdió la vida todavía el número de heridos es indeterminado pero sabe que son varios esto el día de hoy sábado por un tornado que tocó tierra en valle de río grande en el estado de texas esto como digo al sureste de eeuu que colina con coahuila tamaulipas nuevo león no es esta este pedacito ahí en esta región se han estado en estos de estos de este semana fenómenos no vamos a otro bloque informativo vamos a eso